¡Porta! ¡Vámonos! ¡Porta! ¡Porta! ¡Vámonos! ¡Porta! Cienta, cienta ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero, esto me está ayudando, porque le está ayudando Nada que los digas morir dijo que café y ahora me dicen ¡sóco bien! ¡Vamonos! ¡Porta! otra Ya te invito todo bien, no te vas a desplazar 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 Sabes, y yo no obligaste, y ahora me dices tú bien, que te lo gustaste. Yo no hará, yo quiero que te quieran, que te quieran, que te quieran, si me quieres ir trabajando, tonta, tonta, o las noches ya no va a traer, o las noches ya no va a traer, o las noches ya no va a traer, te empezamos, tonta. Esta situación ya no la voy, ya no la voy tanto, pero eso me falta tanto, solo por quererte tanto, yo no la me lo disto a la vez, dijo no te va a traer, y ahora me diste como bien, no te lo gustaste. ¡Tonta, tonta, 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 tonta. Tonta, 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 t Cuando ya no voy a comenzar, ya me voy a comenzar con tu sonrra Ya no tengo así, ya no la hago, ya no la hago Por eso me paso tan solo, por quererte traer Ya la gente lo dijo una vez, mi complicación Y ahora me dice tú también, porque no buscaba ser A la gente lo dijo un aplauso para todos esos Heroes A la gente lo dijo un aplauso Eso es todo, muy bien, muy bien! Esperemos que ustedes se pueden comer calor Aunque ustedes me dijeron que había gente de Guanajuato, de Michoacán muy buenas para bailar quiero que le tome la muestra a la gente de Huascalientes porque están muy apagados creo que los vamos a tener que cancelar verdad aquí tenemos un regalito a toda la gente que busca un calendario de grupo cautivo se lo vamos a regalar nada más pasa que enfrente y lo pueden tomar aquí o nosotros se lo podemos regalar muchas gracias vamos a poner una cumbia bonito para que sigan igual bailando ¿verdad? ¿listo?